Cinco razones para votar por Morena. Uno, porque ahora todas las personas mayores reciben una pensión digna. Dos, porque las y los jóvenes tienen una beca para estudiar. Tres, porque se apoya a quienes trabajan el campo. Cuatro, porque el salario mínimo alcanza para más. Cinco, porque estamos acabando con la corrupción. Con tu voto, este 6 de junio llevaremos la esperanza a todo el país. Voto Masivo Morena. La esperanza de México. Voto Masivo Morena.